Samadhi Zendejas, de 28 años, nos contó que para dar vida a Jenny Rivera, en E. Mariposa de Barrio, sufrió y mucho pues. Además de tener que subir 16 kilos y tener que sacrificar su larga cabellera también terminó con algunos moretes en el cuerpo pues las escenas de violencia que grabó con el actor Tony Garza traspasaron la pantalla cosa que al principio la llegaron a molestar mucho al grado de ya no querer trabajar con él, pero ahora al ver el resultado hasta lo agradece, Samadhi. Así, platícanos de tu personaje en la serie Mariposa de Barrio, me tocó interpretar a Jenny Rivera, Q.E.P.D. En la juventud, en la etapa donde nadie la conocía, me toca encargar el proceso de su primer matrimonio con Trino, y su sueño de ser cantante, porque la etapa adulta es actuada por Angélica Zelaya, te tocó. Realizar escenas muy fuertes, así es, en la serie mostramos el proceso más difícil de Jenny, cuando sufrió violencia intrafamiliar. Hubo escenas de verdad muy fuertes, maltrato físico y verbal, para mí fue un gran reto porque la verdad tenía mucho miedo a las comparaciones, y como te fue con los comentarios, muy bien, la gente recibió muy bien la parte que a mí me tocó hacer de este personaje, fue difícil para mí porque no tenía una referencia como tal, porque te repito interpreté a una mujer que hasta ese momento no era tan famosa y conocida, me ayudó mucho la familia, sus padres, sus hijos, su hermana Rosy, para apegarme lo más posible a la realidad, desde cómo hablaba, cómo se movía, de entrada yo soy zurda y Jenny era diestra, había fans que estaban al pendiente de él. Más mínimo detalle, y eran mi verdadero parámetro, ellos me ayudaron mucho a perfeccionar este personaje, qué sacrificios tuviste que... Hacer para este personaje, pues imagínate, cuando me llamaron para esta serie estaba en 61 kilos, y haciendo la serie... Llegué a pesar 77, subí 16 kilos, fue un shock para mí, porque por más profesional que quiera ser en... Un proyecto pues finalmente te pones a pensar cómo le voy a hacer para bajarlos y volver a mi peso... Y justamente ahora estoy en otro proyecto donde me pedían estar muy delgada, y me daban un mes para bajar... Y lo logré con mucho esfuerzo, y bajé 11 kilos, ahora estoy en 66, pero poco a poco quiero bajar... Más, y como le has hecho para bajar tanto en tan poco tiempo, te tengo que confesar que no ha... Sido fácil pero sí pasó por mi mente recurrir a las cirugías, hacerme alguna liposucción, dejar de comer, tomar pastillas... Pero no me convencía, porque me creó cierto conflicto que mi ropa ya no me quedara, tener que comprar ropa... Más holgada, así que lo hice con dieta, ejercicio y masajes colombianos reductivos, muchos días le sufrí y muchos días... Me la pasé llorando, además de que me cortaron el cabello, de tenerlo en la cintura, me quedó casi en... El hombro, fue un cambio radical... En qué consista tu dieta, 6 comidas al día, me la pasaba comiendo puras... Cosas verdes y proteínas, como pollo, carne, pescado, salmón, atún... Traté de ir al gimnasio hasta en los días festivos... Pero ahí la llevo, poco a poco recuperando mi peso, nos enteramos que dentro de la serie también la sufriste... Con uno de los actores, Tony Garza, así es, lo que pasa que fue mi pareja dentro de la serie... Él interpretó a Trino, el primer esposo de Jenny, y como en esa parte de la historia hay violencia intrafamiliar... Y escenas de violencia pues si se le pasaba un poquito la euforia, yo le tenía miedo a esas escenas porque literal... Terminaba con moretes en los brazos, le llegaste a poner un alto, terminábamos las escenas y yo me iba... Terminaba... Muy enojada y molesta con él, gran parte de la serie le dejé de hablar, lo evitaba a como diera... Lugar, pero el problema es que no teníamos una coordinación, no es que él fuera un mal compañero, esas escenas... Se tienen que planear y ensayar, no había tiempo de hacerlo, y claro que terminaba lastimada de verdad, si tuvimos... Muchos problemas por eso, si llegué a quejarme y decir ya no quiero trabajar con ese señor, estoy toda lastimada... Y ahora que terminó la serie, sigues en contacto con él, hace unos días nos encontramos y nos saludamos solo... Le dije que ojalá que cuando volvamos a coincidir ya no haya golpes en nuestras escenas, le dije de broma... Que le bajara tres rayitas a su intensidad, ríe, pero eso le funciona, a mucha gente le encantó dentro de la... Serie, mi mamá es su fan por ejemplo, ahora que veo las escenas pues entendí que esto era trabajo, las... Vi tan reales que ahora le agradezco, me gustó el resultado yo creo que si él no hubiera sido tan... Rudo el resultado no hubiera sido igual, reconozco que mis mejores escenas fueron con el, que te comentó la familia... De Jenny, al ver el resultado, nos juntamos los actores con gran parte de la familia de Jenny para ver... El primer capítulo de la serie y estaba temblando de miedo por sus impresiones y comentarios, y era muy incómodo... Para mí ver como sus hijos, sus padres y hermanos estaban viendo como me golpeaban en las escenas, al final... Ellos terminaron llorando, me daba pena, angustia, hubo silencio en la sala, recuerdo que Chiquis me abrazó y me agradeció... Estaba haciendo muy buen trabajo, ahí fue cuando me relajé mucho más... Finalizó... ¡Suscríbete al canal!